A ti, señor cautivo, piedad, señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu pasión y muerte, piedad, señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus crueles azotes, piedad, señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu preciosa sangre, piedad, señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus crueles azotes, por tus crueles azotes, por tus crueles azotes. Por tu sagradas llagas, piedad, señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu crueles azotes, por tu crueles azotes, por tu crueles azotes. Por tu crueles azotes, piedad, señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu afligida madre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Gracias por ver el video.